Noche de Mente Noche de Mente ¡Dile! ¡Sí! ¡Coco! ¡Dale, dale, dale! Con ella que estaba vestida de una diosa Una diva total y ahí sigue siendo una diva total El alma de este elenco ¡Carla Conte! ¡Bravo! ¡Bravo! Y el que se había ido El chalequito le va con chalequito también El que le da un poco de seriedad y técnica Y tecnología a este programa ¡Diego Bólome! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy serio, porque le doy seriedad al programa Segundo dijo La seriedad al programa ¿Algún problema? Ganamos el Martín Fierro de la Cultura Él es el dueño Martín Fierro de la Cultura ¿Querés hacerlo nosotros acá atrás? Bueno, bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa de cultura El programa cultural de la TV Pública Andá, si te vimos bailar, cantar, hacer cada papelón acá Te besabas Fuiste a sacarte la foto con Mirta Que tanto querías Sí, sí, y me la saqué de la foto ¿Qué tal, eh? Bueno, bienvenidos Gracias por hacernos el aguante siempre, queridos amigos ¡Hoy es miércoles! ¡Yujú! ¡Hoy es miércoles! Ni enterada yo Me está faltando un programa No, pero bueno ¡Hoy es miércoles! ¡Hoy es miércoles! Seguimos teniendo el premio con Martín Fierro, ¿eh? ¡Hoy es miércoles! Hoy es miércoles, hoy es miércoles Seguimos siendo, yo soy Yo soy más cansada que el lunes hoy Nadie... Nadie nos vino a sacar el premio Cosa que agradecemos Seguimos siendo el mejor programa cultural educativo de la TV Ángel ¡Sí! Mirá, mirá Ahí está Caramela sigue siendo meme Ah no, para chubiar eso Está en 2.700.000 vistas Señores Qué productor Qué éxito Qué productor Bueno, gracias por hacernos el aguante Estamos felices como siempre de hacer el programa Y ustedes nos mandan un montón de videos Para que nosotros podamos conocerlos Mis pichicotonochos Mis popobrulitos lindos de papá Gracias por los videos Y todos los demás Pero para mandarnos No se manda más por correo y por buzón Ah no Ahora hay una cosa nueva Que se llama Internet Esa te va a explicar Cómo mandarlos La puedes mandar por Whatsapp Whatsapp Hace Whatsapp 1176-162426 Es el número de nuestro Whatsapp Ahí recibimos los videos del amor Mirá cómo será el amor que nos tienen Que el domingo viendo la entrega Nos mandaban Porque ya nos tienen registrados en su teléfono Sí Yo no necesito decirte el número Porque ya lo saben Ya lo tienen Ese es nuestro público del amor Bueno Ahí recibimos ArrobaTV guión bajo público Con el hashtag Noche de Mente Nuestras redes sociales Por Twitter o por Instagram Y nuestro QR en pantalla Para que te anotes Y vengas a participar Aquí A este programa Hermoso Bueno Hablando de videos Vamos a ver algún video Así les conocemos Las caras Hermosos A ver Hola Noche de Mente Soy Yoli Qué bueno que ganaron La pantalla de pública Qué bueno Y va caminando A la producción Los recontra Felicitos Muy bien Muy bien Es un buen programa Que hacen Gracias Y me gustan mucho Yo los miro En las noches Claro Y ese es el programa Que más me gusta Mirar Ay qué lindo Y qué decir Cabrones Les felicito Gracias por Inscruirme a mí Y gracias por Llevarlo a Diango Por supuesto Sí Claro Un beso Les deseo Un gran 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 Merecido Premio Matín Fierro Y qué decirles Los quiero a todos La producción Me Me incliné Con todos ustedes Y los quiero mucho Y nosotros Gracias Totales Chao mi amor Gracias Gracias Yoli Genial Yoli Muy buenos anteojos Muy bien Muy bien Bueno Me parece que tenemos Me parece que tenemos Un video más A ver Cómo están Cómo le va señora Yo feliz Estoy feliz como ustedes Gracias La veo cualidad Dí anoche la entrega de los premios Sí Porque esperaba estar ahí con ustedes festejando Sí Estás Estás Entrevista Música Sí Humor Ciencia Cómo no se lo iban a ganar Es verdad Estoy tan feliz por ustedes Les mando un abrazo enorme Enorme Con todo mi corazón Desde Rosario Graciela Gracias 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 Graciela Hermoso Siempre cerca Siempre cerca Claro que sí Gracias La graciela Pero aparte tenemos Tenemos Ciencia Entrevista Y vendió el programa como nadie No es una gente Humor Entrevista Ciencia Con ese armario de fondo hermoso Me hizo abordar a mi tío Héctor Hermosa esas casas con armario Bueno Creo que tenemos un videito más o no No Tenemos un experimento Pero no cualquier experimento Un experimento express Para que todos hagan en casa Allá vamos A ver A ver El experimento en vez de sus casas El experimento express Con Luis Enrique en la pantalla El experimento express Hola amiguitas ¿Cómo están? Bienvenidas a otro experimento express Hoy tenemos un experimento Estronorosamente bello Un globo espinado O un globo alfileteado O un globo con filete Con filete Un globo Con alfileres adentro Experimento extraordinario ¿Está listo Luis Enrique? Listo Que Caramela la acompañe Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hoy? Hoy vamos a necesitar Una cinta Perfecto Unos globos Muy bien Y alfileres Nosotros vamos a usar estos Que tienen esta cabecita Como para que sea más fácil de agarrarlos Exacto Lo que vamos a hacer ahora es Inflar un globo Vamos a clavarle alfileres Y no se va a explotar Con nuestro truco de ciencia ¿Por qué se explota un globo? Porque cuando lo pinchamos El material se desgarra y se abre Entonces tenemos que buscar una forma De hacer de que esto no pase Ahora Luis Enrique nos infla el globo Y vamos a tomar Un poco de cinta Se me está complicando un poco Luis Enrique No pasa nada Siempre es difícil atar un globo Entonces Lo ponemos La cinta La apretamos bien Muy bien Y ahora vamos a ver que pasa Cuando nosotros Le queremos clavar Un alfiler No pasa nada El globo No se revienta Por más que le pongamos Muchos alfileres ¿Y por qué pasa esto? Dos Tres Porque para reventarse El material se tiene que desgarrar Se tiene que abrir Y la cinta no tiene en su lugar Una noche más Que llevamos la ciencia a sus hogares Extraordinario experimento Luis Enrique puede hacer en la casa Con ayuda de adulto Para no fichar los dedos Nos vemos la próxima Y recuerde Que la cinta nos acompañe Muy bueno Sobre todo para los chicos Cuidado con los alfileres Siempre que hacemos Los experimentos La cinta que le pegan ¿Qué cinta es? Cinta scotch Cualquier cinta funciona Porque está sellando el globo Ahí donde lo pinchas Perfecto Anda bárbaro Anda muy bien Bueno muy bien Muy bien Sigan mandándonos Cosas que ustedes quieran saber Preguntas Y a partir de eso Nuestro departamento científico Arma los experimentos Los grandes Y los expresos Ahí está Departamento científico cultural Así los ayudamos ¡Esa! Bueno tenemos un precioso invitado ¡Ah! Lo lindo que es Es un lindo de verdad Le tuvimos que pagar una fortuna Eso sí Para que venga Porque él no va a ningún lado Él no va No va normalmente a ningún lado Estamos ahorrando desde que arrancó este programa Y te hace todo Te escribe, te actúa, te dirige todo Absolutamente todo Lo vamos a recibir con esta preciosa canción Un actor que amamos Es leyenda desde tango feroz Fue tantos personajes Desde el comienzo Él ya los flechó Como director la está rompiendo En cine con Natalia Oreiro Todo logra con pasión y arte Fernán Mirás Hoy llega un grande Extraordinario, autor, increíble Uno de los mejores de este planeta Y el planeta al lado también Y además director de cine ¿Qué más querés? ¡Fernán Mirás! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! Lo quiero para el cine de mi vida ¡Claro! ¡Claro! Internacional ¡Qué olor! ¡Hola Mirás! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Muy bien ¿Cómo estás Fernán? Tienes muchos almohadores para que elijas Lo que es blanco y negro Ay para que estés cómodo Tiene mucho color Ay con Fernán Lo felicito por el Martín Fierro Gracias Estaba recién entrando Y había gente de Aptra Diciendo que había un error Entonces los están frenando No, los paraste Los paraste Sí, los están frenando en la puerta Pero no les quiero pinchar el globo Póngale cinta Claro Claro Me parece que hay que devolverlo Yo creo que no Porque no va a haber posibilidad De que nos lo saquen A menos que vengan con un ejército Ay, que nos vengan a buscar de a mil Porque ya es lo malo Tiene miedo de que se los vengan a buscar Bueno, qué lindo tenerte Fernán Después de haber Somos amigos hace muchos años Hemos trabajado tanto tiempo juntos ¿Qué hicieron? Ah Obras Bueno, esperando a Godot Fue lo primero que hicimos Muy bien Sí, no llegó Qué bien No llegó Godot Duraba porque no llegaba Claro Hicimos la colifa juntos Hicimos la colifa juntos La colifa Sí En tango feroz No me acuerdo qué hacía Yo en tango feroz ¿Estás en tango feroz? Sí, claro No me viste El hermano de Cecilia D'Opasso No me acuerdo Para la próxima Casi viva Porque dice que soy caro Casi viva Sí, Natalia me lo pidió Y él no aceptó Porque le parecía poca plata Yo quería ganar el doble de Natalia ¿Dónde es que vos decís que sos un éxito en...? Yo, en Herli Porque Natalia hasta Rusia La siguen Pero Herli no saben quién es Ah Dominico, Sarandí, Herli son míos Son míos Yo ahí te lleno cualquier club Y vos pones sillas No me cabe ninguna duda En el club y ponés ¿Tenés proyector para pasar la peli? Sí, tengo un cinegraf Sale como cuadradito Y preguntan ¿Vos llegaste a tener cinegraf? No solo eso Yo tuve cinegraf Mi hermano tenía un cinegraf Que era que pasabas la cosita Y pasabas... Con la lamparita Con la lamparita Y era... Se quemaba el papel también Era como ver una... ¿Cómo se dice? Una historieta Claro No se movían No Estuve en España En el Museo del Cine Que es un museo impresionante El más importante de Europa Y viendo las cosas Aparece un cinegraf Igual al de mi hermano Rojo Voy y decía Argentina Solo acá existió ¿Mejor es? Si no podía creer Que era un invento argentino Le contamos a la que era Un cine donde no se mueven Solo nuestro Era una tira Como si fuera un cómics Sí Acá lo tenemos Acá está Eso Y lo movías Y veías los cuadrados Moverse en la pared Yo sabés que algo parecido A esto había en mi casa No sé qué era Y no sé dónde va a parar Y mirá En la caja más grande Que ustedes pueden ver Atrás donde está el foco La caja grande Donde está el triángulo Lleva una lamparita Una lamparita De verdad Que a los tres minutos De tener prendido eso Si tocabas esa chapa Morías Morías Te quemaba Estaba bueno En invierno estaba bueno Estaba bien Prendías el cinegrafo Un rato Y bueno Pero existe como un hecho En el museo del cine de Europa Existe como un hecho Extrañísimo Único De cine Después de que se inventó El cine en movimiento Nosotros inventamos el cine Que no se mueve nadie Hermoso Y le digo a mi hermano Sos tan viejo Que en un museo Está tu cinegrafo Porque era del mismo color de él Hermoso Era rojo Ver que ahí es rojo Sí Pero había azul El de mi hermano era azul Yo después tuve uno rojo Tu hermano es más grande Mi hermano más cuatro años más grande Claro, claro Está en el museo del cine Dice Diego Diego El cinegrafo de Diego Claro Increíble A partir de esta experiencia Con tu hermano Me imagino que te convocaba a vos Como casi único espectador ¿Habrá nacido tu amor por el cine? En algún punto sí La verdad es que yo le hacía Yo dibujaba otras películas Hacíamos otras películas Ah, ustedes ponían rojo Sí Con papel de calcar Claro Yo me acuerdo que eran como de Disney Claro Claro Pero en un momento Uno decía Con papel de calcar Lo hacíamos y hacíamos historietas Donde poníamos malas palabras Porque la de Disney no tenía Y algo de la familia Eran caca y mierda No mucho más ¿Qué era de algún tío? La historia de ustedes No me acuerdo ni qué Pero no Veíamos que podíamos dibujar Y que lo podíamos proyectar en la pared Y parecía más magia Sí, sí Lo que no recuerdo Si no tenía audio eso No No, no Nada No, no, no Era como una historieta Que se movía el cuadradito Era una diapositiva Era hermoso Bueno, tampoco le hables a cine Era hermoso Cinegrafo Invento argentino ¿Cuál fue la primer película Que vos te acordás De que hayas visto? Vos sabés que hace poco Me estaba tratando de acordar Y no me acuerdo la primera Pero iba mucho al cine Te digo que como invitado Garpas muy poco Sí Sí, sí Pero en Harley Bueno ¿Para cuántos años tenés? Yo tengo 53 Ah, no te puedo ayudar Porque no estamos Todo para hacer que era más Para decir que es mejor No, no, no Todo eso que acabas de hacer Pido ¿Por qué no le podés ayudar Con esas caras que tenés? Tiene Porque cuando vos dijiste Lo de la primera película Yo pensé en Indiana Jones Que fui con mi papá Y con mi hermano No Porque hace poco Fui a ver la última Indiana Jones Con mis hijos Porque les traspasé el amor Que yo siento por Indiana ¿Entendés? Entonces pensé en eso Y dije A ver si habrá sido No, puede ser una de Disney ¿Cómo está la última? A mí me encantó ¿Sí? A mí me encantó Yo soy Lo amo a Indiana A mí me gusta más Casi Muerta Que se estenó ahora No, no Qué interesante Con Natalia Orejo Mucho mejor Se estenó ahora En los cines Para mí está grande Ya Harrison Sí, eso es verdad Está bastante achacoso Para Pero antes de mandar el trailer Acá vemos Lo que es La ficha Que es genial Es genial Genial Está muy bueno Vende Ese era el personaje Que iba a ser yo El último que me echaron Eras el de la izquierda No estarás adentro del honka ¿Vos? Es probable ¿Quién te dice? Es probable Porque parece que lo están llevando tranqui Pasa que era toda gente muy mayor Para mí vos dabas muy pendejo Sí, es muy probable Hay un nene El actor que hace El hijo de Paola Podrías haber dicho Ay, qué lástima Yo te castiñaba No pensarlo Para, para, para Hagamos este ejercicio Para, hagamos este ejercicio Y él después nos cuenta Sí Que a la gente también le va a gustar Vos ves este afiche Y ves el título Sí Sí Qué peli en dos líneas Te imaginás Yo me imagino a alguien Que todo el mundo cree Suponete que está muerto Que está internada Digamos en coma Supongamos Y que en realidad Esto no pasa O ella puede escapar Y vive un montón de cosas Que todo el mundo cree Que está muerta Eso pienso yo ¿Vos Diego? Traten de no pensar todas las ideas Que no sean la película Y que no sean mejores No, pero con esto les pido Claro, porque yo ya sé Claro, que tiene catalepsia Con lo cual parece que está muerta Pero no Obvio eso Entonces la hacen legalmente Está muerta Pero no sabes Está como en un limbo cuántico Está muerta Eso me gusta más Porque puede robar bancos Puede hacer lo que quiera Ahí está Ahí está Si se trata de afanar Bueno ¿Cómo te gusta la película? Que es alguien que Alguien que piensa que se va a morir Ah, está bien esa huella Mira Mirá todo lo que te armé No, después de dejar en evidencia Que soy viejo Estuvo ahora me ayudó un montón No, no Y sobre todo No, con lo de Indy Te maté Perdóname No, también no tiene la culpa Hermann ¿De qué va la película? Mira Un poco todo No, mentira Son cuatro amigos Natalia Overeiro Se llama la película Sí Diego Velázquez Pablo Barrientos Son cuatro amigos Que se conocen de chicos El personaje de Diego Velázquez Se fue a Uruguay A vivir hace un tiempo Y no llama No deja mensaje Nada Ni un WhatsApp en un año Le dice Y lo que le pasa Tiene pendiente cada uno Y el personaje Que estaba en Uruguay Tenía novia Y no se los había contado Entonces Tiene un problema Que es Le dicen Quedate un mes Y bancala ¿Todo eso pasa En los primeros cinco minutos O estás contando toda la película? Porque ya me pones nerviosa No, el personaje de Paola Barrientos Por ejemplo Le agarra un ataque Y trae una lista de cosas pendientes Que ellos escribieron En el patio del secundario Como hacerse tatuajes De las chicas superpoderosas Y le dice Bueno, le dice a Jaca Que es su marido Quedate con el nene Porque este mes Mi amiga va a vivir un mes Así que en este mes Voy a hacer todo Lo que quedamos pendientes Y trae 80 cosas Que son totalmente ridículas Porque Para que te interrumpo Me dicen por acá Que me hablan Si podés hacerte así Subirte el micrófono Escucho amado Más a la boca Si sabía Ahí está Me empiezo todo de nuevo Gracias por invitarnos Muchas gracias por la canción Hola, me encantó El tema que te hicieron Sí, sí Va todo de nuevo Bueno, el personaje No, te puedo contar Todo lo que pasa En toda la película Te digo ahora Hablando en serio Nosotros hacemos chistes Pero a mí me gustaría Que de verdad La gente vaya a verla Sobre todo Ahora vayan a verla Porque con el cine nacional Siempre decimos lo mismo Más allá de que tuvo Un gran arranque La película Porque tiene estrellas Trabajando Porque está Fernan En la dirección Pero que de verdad Vayan Viste que dudás Decís Voy a ver Indiana O voy a ver esta No Indiana anda a verla después Porque Indiana va a estar Mucho tiempo Pero para que esta película Este es mucho tiempo Hay que ir ahora La emocionaste No, no, me quiero morir La emocionaste Por tu apoyo Al cine argentino La emocionaste Hoy llevo a los pibes A ver Casi Muerta Es ATP, ¿no? Sí, creo que tiene 12 ¿Qué edad tiene? Sí, pero 12 Ya vieron todo Ya vieron todo Sí, yo a veces pienso En mis hijos Y las cosas que ya se Hoy crecen Pero 12 me parece que es Si van solos Si van con los padres Sí, es una película familiar La familia Pero hay que darle fuerza A ver si va por ahí A ver Y me gustan estas películas Que es Hay un hecho Que hace Que empecemos a decir Lo que nunca decimos Esto sería un poco Algo de eso pasa Pero también hay algo Que es como un poco Cuando empezamos a escribir La historia Decíamos El chiste de los velorios Para mí Más que burlarte De la persona Te estás burlando De la muerte Es como Sí, te capaz del asunto Hagamos un chiste Sobre la muerte Y así nos Entonces de algún modo Es la hipótesis De alguien que le queda Un mes de vida Que es muy poco Y en realidad no sabe Qué carajo hacer Y es como Algo de absurdo En un mes que hago No me puedo ir A ningún lado Y de algún modo Lo que le dispara A cada uno de los amigos Que quieren hacer el aguante Pero no quieren hablar Del tema Entonces ella dice Si no vamos a hablar Del tema Porque todos Le esquivan al tema Y básicamente Es una comedia Donde nos reímos De Para mí más que Sobre la muerte Es sobre el miedo A la muerte Porque Qué le dispara A todos los demás Y qué tienen que hacer Los amigos Que no saben De qué De qué disfrazarse Yo tuve En mi familia Y una amiga Que fallecieron Y que tenían mucho sentido El humor Hasta el último momento Y de algún modo El personaje de Natalia Me recuerda Ella medio los gasta Porque es como Bueno chicos La que está bailando El baile Está asustada Pero a la vez Y tiene algo que ver Con Porque vos Viviste una experiencia De salud compleja Por suerte Gracias a Dios Súper bien Pero tuvo algo que ver También escribir No La verdad es que lo que pasó Fue que Escribimos la película Y a dos semanas De empezar a filmar Yo generé algunos problemas En la producción Me enfermo A dos semanas De empezar Estábamos en la preproducción Entonces fue un problema Porque bueno La película casi No podemos hacerla Claro Los médicos me prohíben Laurar por Bueno me recomiendan Digamos No me ataron Por un año Una cosa así Entonces yo tenía Que parar la bocha Y bueno Todos pudieron reacomodar Su agenda Para filmarla Un año después Pero si me pasó Que me parecía Que había algo Medio Medio absurdo Y de reírse De la muerte Que se me contagió Un poco Y que cuando Cuando me pasó Y estuve bien Tuve la sensación De que Pensé que algo Iba a cambiar Del guión Y después dije No Está bien Es esto Lo que quiero Sentí que era Muy absurdo Todo A mi me dijeron Te vamos a esperar En 20 minutos Increíble Y no se sabe Si salís Es muy peligrosa Y dije ¿Y qué hago? Le dije a mi novia Y le digo ¿Qué hago? Me voy a dar Una vuelta a manzana Porque no llego A conocer En 20 minutos Tengo que ir a ver París Entonces le dejo Un mensaje a mis hijos Pero tampoco Si salía vivo Tampoco los quería asustar Le digo Che que bueno En el cole Que bien Te amo Pero decirle a tu hermana Que la amo Y que se porté bien Y no sé qué Corto y le digo Llamá al médico Y decirle Que me quedan 15 minutos Que no sé qué mierda hacer Claro Que me operé ahora Le digo ¿Me podés operar ya? Eje ¿Por qué? Sí, sí Y había algo de eso De lo absurdo De la Lo absurdo de decir Ah, esto puede pasar Yo pensé que era un rumor Bueno, no De golpe Digamos Por suerte Salió todo bien La operación salió bien Hoy hablábamos con Fernán La verdad que Nos quedamos charlando un rato De que Una teoría jugando ¿No? Pabeando De que los malos Viven más Porque como que No se hacen tanto cargo De las cosas ¿Viste? Y que No se hacen mala sangre Eso Como no te haces mala sangre No te enfermas Eso Y la palabra mala sangre A mí me encanta Es hermosa Es hermosa Muy de mi abuela La pregunta es Porque yo La verdad que no lo conozco Mucho a Fernán Lo admiro mucho Pero no lo conocía Pero es una persona Que uno quiere conocer Es mutuo Y cuando hicimos Esperando a Godot Exactamente Casi no nos hablábamos Pasa que viste Que lo citaron tarde Porque estábamos En camarines muy lejos Pero todos los amigos Que tengo Que han laburado con Fernán Todo el mundo dice Que aparte De ser un gran compañero Es el tipo más divertido Que hay ¿A vos te parece Que también Como la maldad La risa La risa Es como que alarga La vida No sé si alarga Tendríamos que buscar Alguien que nos pueda Dar algún conocimiento Más serio El buen humor Seguro que la realidad ¿Sí? Y te hace resiliente El buen humor Hace que de una misma enfermedad Te cures más rápido No te cura Pero hace que lleves mejor El tratamiento Y salís más rápido ¿Sí? Totalmente Porque las hormonas Son muy distintas Y estás pasando bien Lo que sí me pasó Cuando Y un poco fue Yo escribí este guión Con Rodrigo Vila Y Beatriz Carvajales Un poco lo que nos pasó De entrada Fue que dijimos Los dos Los tres sentíamos lo mismo En relación a Yo tuve En un momento Crecés Y perdés a alguien Murió mi mamá Murió mi viejo Una amiga Y yo en ese tiempo Empecé a sentir Que el humor Tenía una razón Mucho más importante Que era Lo Ante lo inevitable Poder reírte ¿No? Como algo de que Cuando estás al borde A mí me gusta Mucho la gente Que cuando una situación Parece imposible Dice un chiste Claro Que la película Tiene mucho eso Como cuando parece Que va a ser un drama Nos cagamos de risa Como que te están dejando En un panel Y decís un chiste Ríamos ¿No? Porque si no Y yo sentí En momentos muy límites Y gente muy cercana Que tenía mucho sentido Del humor Y que mi vieja Hacía los mejores chistes Cuando estaba muy enferma ¿Viste? Y sentí que era Una buena razón Que el humor Más allá de divertir Y hacernos reír Era una Una catarsis ¿Viste? Como que nos liberaba De cuando es muy difícil Más difícil la situación Y cuando da ¿No? Yo no soy una persona Que va a hacer chistes A los velarios que no da Y a la gente No hago chistes Hay cosas que no son graciosas Y hay gente que no tiene Ese sentido del humor Y que yo Obviamente no me hago gracioso Con la gente que no Cuando falleció mi amiga Su marido me dijo Acordate Yo le conté un chiste Que ella me había hecho El día anterior Y él me dijo Acordate que el humor negro Era de ella no mío Como diciendo Claro Te recuerdo Que es ella la que Claro Estaba muy enferma Y yo le hablaba muy fuerte ¿Viste? Esas cosas que uno hace Porque es un poco Lo que le pasa a los amigos En la película Se la pasan haciendo Boludeces Que decís ¿Por qué le hablan? ¿Por qué estás haciendo eso? A mí me encanta Y en un momento Me dijo Estoy enferma No sorda Claro Y me morí Y se la pasaba Cargándonos a nosotros Que con más solemnidad Vivíamos la situación Claro Claro Hacemos ese tipo de cosas Todo el tiempo ¿No? Que ¿Viste cuando le hablas A un extranjero? Cuando le hablas Más fuerte El idioma Más fuerte Hola ¿La estás pasando bien? No habla español No lo entiende No te va a entender Por más que le hables Bueno nosotros Nos conocimos Efectivamente Nos conocimos Cuando él era un nene Más o menos En Toronto Fue a presentar Tango Feroz ¿Esto es de verdad? Me lo acaba de recordar Esto es de verdad Cuando fue a presentar Tango Feroz A los 21 o 22 años Al Festival de Cine de Toronto Yo vivía en Canadá En esa época Y además Estaba trabajando De científico Y hacía algo De teatro amateur Entonces fuimos A tomar un café Y él estaba súper emocionado Con el primer festival Y yo vi la película ahí Y fue maravilloso La viste allá Fue maravilloso Bueno y la Yo recuerdo ahí Que yo no hablaba inglés Y cuando empezás A hablar un poquito Y que le pedís De decir No hablo Entonces Te dicen lo mismo fuerte Por eso Claro O lento Por eso Pero no lo dicen fuerte Pero no lo dicen más lento Entonces Te dicen más rápido Lo mismo en inglés Decís No, no soy solo ¿Tenés ganas de comer ahora? ¿Querés comer ahora? Voy a decirlo fuerte Vamos a ver el trailer Sí Veámoslo A ver Veámoslo Yes ¿Qué sale el poder de Papo? Encontré A darte el gusto una vueltita Vamos con el matrimonio ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires María está muy mal Tiene una miocarditis Y su estado es crítico ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo Un mes Alta llanta Lo más importante Es que María No se estrese ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos Ni grandes excitaciones ¡Vay! No puede pasar Las 100 pulsaciones Ah Y el sexo Está totalmente prohibido Javi La amiga Se puede quedar seca En cualquier momento Y vos le querés dar ahora Hacer Boneshing shopping ¡Me corté! Cambiarnos el color de pelo Esa es la lista ¿Estás bien? Hoy es el día de drogarnos Vos me besaste a dormir Conceptate Si decidís contra mi voluntad Cuando llame este mes Voy a volver del masajón Mientras duermas Para morderte el ojete Yo estaba Muerto de amor por vos Perdóname ¿Vos quién sos? La novia ¿La novia de quién? ¿Quién se muere? ¿Pero quién se muere? El personaje que yo quería era ese El del sepulturero El sepulturero está bueno ¿Vos sabés que en uno de los ensayos? No, en una de las tomas Se tentaron Y yo dije Chicos Parecen tan amigos Entonces elegimos un par de momentos En la película para hacer eso Este era un momento perfecto Eso fue una situación Que yo viví con mi hermano Que había un sepulturero Muy formal Cuando estábamos eligiendo El cajón para mi vieja Y nos empezaron a reír Era como Y además a mi vieja No le importaba nada Eso y dijo Crémenme Hagan lo que quieran Y el tipo seguía la escena formal Y nos mirábamos Y nos pasaba eso Yo soy de contar muchas anécdotas Y cuando voy de invitado a un programa Me piden Y una de mis anécdotas Es cuando me olvidé a mi mamá En una pizzería No ¿Qué? ¿Qué? Ay no Acá no lo conté No lo conté El inconsciente La cuento En todos lados El inconsciente es increíble ¿Cómo te llevabas? Fui muy bien Muy bien Pero ¿La encontraste después? Sí La encontrábamos ¿Y ellos sabían que era? Era muy obvio Yo tuve miedo que mi mamá Vaya en miles de pizzas Porque Como Quedó ahí en un frasco Y la pizzería se cerró Y fuimos con mi hermano Tu mamá con las cenizas Vos me estás cargando No la había entendido Mi mamá con las cenizas La cenizas de mi mamá Fuimos con mi hermano Porque mi papá había fallecido Y la íbamos a meter a mi mamá En el cajón de mi papá Como teníamos hambre Y era tarde Fuimos a una pizzería En la esquina Donde vivía mi vieja y mi viejo No fuimos Yo hice ocho cuadras En el auto Y estaba con mi pareja Y empecé ¡Mamá! ¡La vieja! Y había muerto mi papá Nosotros teníamos la cenizas de mi mamá Y mi pareja me decía No, tu papá se murió No Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Vos tenés a mamá? Me dice no ¿La tenés vos? No La pizzería Volvimos a la pizzería La pizzería cerrada No Hasta ahí cuento Así dejo la intriga Para el próximo programa Ay, por favor Por favor Esa es la película Que tengo que filmar Claro Las cenizas de mamá Casi viva Casi viva Casi pisa A la piedra Mamá la piedra Mamá la piedra También es un buen título ¿Sí? ¿La encontraste? Mamá la piedra No sabemos Hay que verlo mañana Bueno, hay que verlo Yo golpeaba Continúala Y yo leí Mientras golpeaba Y el tipo de adentro Me decía que no Yo dije La va a agarrar Y la va a tirar a la mierda No, la va a poner con la ría Y después de pensar que salir Andás a ver Mi mamá Cientos de miles de pizzer Que no es Una mala posteridad Me parece a mí A mí se me preguntás ¿Cómo quisieras quedar? En miles de pizzer Es hermoso Sería lindo Como buen gordo me encantaría No, nosotros El que nos vendía el cajón Empezó a hablar de precios Todo lo que pasa mucho en la escena Y mi hermano Empezó a Hacer bolas Y a pirarme con cara de Entonces me dice El más toraba ¿No? A propósito Y el tipo estaba como muy incómodo Y cuando él se relajaba Porque veía que estábamos Un poco de joda Yo me ponía Como fingiendo estar a punto de llorar Para ponerlo incómodo Eran a las 5 de la mañana Éramos dos tipos sentados ahí Que acababan de perder a la madre Y que decíamos ¿Qué se hace acá? Me acuerdo que me hacía preguntas Y me nuento y me dice Quiere no sé qué Quiere no sé qué Quiere no sé qué Y lo miro a mi hermano Y le digo No estudié Nunca me hicieron estas preguntas Porque nunca pensé Que esas eran las preguntas El humor es Salva En esas situaciones ¿Cómo no? Salva enormemente ¿Querés hacer esto igualmente? Perfecto Bueno Vamos a jugar ¿Con quién hablaste recién? Con el más allá ¿Con quién hablaste? Habla con el más allá Siempre Es muy común Otro día te lo voy a contar Ya que larga la cantidad de hojas Que me hicieron acá Otra anécdota Toda la vida de San Juan No leí nada Hizo de todo Y tenemos que hablar de la obra de teatro también ¿También de la obra de teatro? De arte Estamos haciendo arte Bueno Por un lado tengo que decir que Casi Muerta está en todo el país Y en Uruguay Estrenamos al mismo tiempo Este programa se ve en todo el país Había escuchado el rumor Así que vayan a ver la peli La obra de teatro no está en la calle corriendo La obra de teatro la tienen que ver en el Tabariz Perfecto Tercer año De arte De arte Ok Ese es el más allá Yo no timbeo No Es un juego Muy lindo Muy lúdico ¿No será un juego de los Beatles? Muy met No Adiviné Es muy metafórico Tal vez más tarde Te va a gustar Ah porque después vamos a jugar ¿Debusta el juego de los Beatles? Parece que debusta Parece que Yo lo sé manejar Mirá Fernan Cientos de perlas encerradas dentro de un frasco Perlas Pasaste a ser como alguien que vende relojes caros de golpe Bueno Porque alguien tiene que hacer que este programa ¿Cómo te desdoblas así? Vos no serás actor Fui nominado como mejor conductor Porque alguien tiene que llevar el timón de esto Ah Perfecto Porque si no ustedes hablan Hablan, hablan Santiago del Moro Basta Pero lo ganó Santiago Ya sé que lo ganó Santiago Qué mala gente Santiago del Moro Santiago del Moro Santiago del Moro ¿Quién haría esto sabés quién? Bueno no, no lo voy a decir Santiago del Moro No sé por qué me acuerdo Yo la vendí bien la película Cientos de miles de perlas encerradas en un frasco ¿Por qué están encerradas? Uno se preguntará No sé Totalmente vivas estamos Vivas Totalmente Libérenos por Dios Libérenos Hace muchos años que estamos acá Esa es nueva Sí Sí, es nueva ¿Ellas hablan o ellas estaban psicóticas? Ellas hablan Las verlas Pensé que era que ellas estaban psicóticas Pero me gusta la última que habló ¿Quién es? ¿Dónde está Santiago? No quiero hablar con vos Nos venimos siguiendo muy apretadas acá adentro Es muy difícil respirar con vos Pero señora Es nueva, es una señora mayor usted Sí, hace 63.000 años que estoy acá adentro de este frasco Pero claro Es ver todos los objetos que vi escondidos acá, Coco ¿Sabes lo que es para mí vivir acá adentro? No, me imagino Me imagino Bueno, permítame continuar con el juego Ya estaba cuando estaba Badía Cuando estaba Pimbo Mancera Ella ya estaba Ella ya estaba encerrada Bueno, adentro ellas como son muy juguetonas Están escondiendo un objeto en sus entrañas ¿Cómo? ¿Dentro de sus entrañas? Están escondiendo un objeto No me lo hagas muy difícil No, yo dormí poco Pero sonó raro Vas a verlo el objeto Perfecto Entendré el título del programa De golpe Ahora en el este Exactamente La parte de mente Ahora vas a tener que adivinar Que hay acá Nosotros te vamos a ayudarte Vamos a dar un montón de Hay algo adentro Exacto Entre esas perlas Claro, pensé que cada perla tenía algo adentro Presta atención No, es un pensamiento muy rebuscado El tuyo Pero bueno Los filósofos somos así Bueno Hablarlo en terapia Pero acá hay un solo objeto adentro Y no me ropa mucho más Siento que le estoy tapando el plano a alguien No, no a nadie Yo tengo que terminar este programa Sabes en algún momento Pero yo lo agradezco Yo me quedo Pero Si, si vino vino La verdad que la aguanto La re aguanto Bueno Bueno, adentro hay un objeto Vamos a darte pistas Vas a ver que hay unas pistas Que te van a encantar Que tiene que ver con la química ¿Gano plata? Un auto Un auto ¿No puede ser en efectivo? Sí, si lo querés ser efectivo Yo hablo con la agencia ¿Es de alta gama? Eh, no Media Juego Sí, hola Inmobiliaria Concesionaria Inmobiliaria El auto puede ser Que le den la mosca Al chavo que se la lleva O esto Igual Está ocupado Ahora cuando me pueda comunicar Yo iba a lo de Santiago del Mor Bueno, no importa Me daban de todo ahí Ibur me dio el lavarropa Que tengo en casa Y bueno, dale Chicos, yo estoy tratando De llevar un programa adelante Con un montón de pelotudos Que lo único que hacen Es joderme, joderme, joderme Soy yo básicamente No, no, no Vos no No la tires como que No, no, no Como que fue Hacete cargo En el control Escuchá Soy director Escuchá el control No tengo la culpa Vení a buscarme El ganador es Santiago del Moro Santiago del Moro Escuchá una cosa La pista Te voy a dar una pista Para ver si adivinás Porque esto ya a mí Me tiene tan rara Sí, nos fuimos de pista Basta, se acabó No, no, agotada Gracias, pocha Que por una vez Cumplas con tu deber Con uno solo te quedás corto Dice la pista número uno ¿Qué hay ahí adentro Entre esas perlas? Con uno solo te quedás corto Con uno solo te quedás corto Es masculino Uno Uno solo Es masculino Es un objeto común No pienses en ninguna excentricidad Sí, como una media Exacto Pero claro Media sería femenino Así que medio El media O sea, no nos vemos hace 20 años Porque tampoco soy tan pelotudo O sea, sé que media El media Es una mujer Media es una mujer No, igual necesito más Porque Pará Mirá esto Esto te va a encantar O sea, si mis chistes retrasaron Esto puede llevar dos meses Fíjate de abajo hacia arriba Tengo problemas en mi formación Empieza a transparentarse Muy lindo Ahí se empieza a ver Soñado No la podés creer Hacé una peli con esto Hijo de Oh, mirá como te filmara Ya qué plano Escúchame Te estaba mirando justo ¿Tiraste algo? ¿Tiraste alguna tipo de...? No, porque quería que me repitan las dos pistas ¿Ahí eran dos pistas? Una Hay cinco Se está hinchando un poco las moras ¿Viste? Se está mirándome mal Se quiere ir Yo la conozco cuando se quiere ir Sí, sí, sí Ya ahora te pedimos el auto Ya termina Te pedimos el auto Te vimos muy cansada Y bastante poco colaboraste En otros bloques Así es mi vida Que vayan a ver Indiana Jones Alguna otra cosa Estoy venida Y me tengo que ir a buscar a mi hija Él vino a vender una película Y le tiraste a Indiana Jones No comiste Hoy no hubo menés Ahora estás apurada ¿Estoy venida o bebida? No entendí ¿Vos estás cobrando por este trabajo? En serio Para mí es un sueldo ahorrable Para mí Para mí le pueden pagar al invitado Por el sueldo de uno Pueden ahorrar Que esté medio al pedo Y que cuando La dejás en evidencia Y se ríe Tampoco se defiende Ahora tendría que sacar de la La perdimos Segunda pista Sí, la perdimos Es así en la calle Debe ser así en la calle Ahora se van a dar cuenta Porque estoy apurada igual Ya van a ver Porque estoy apurada Porque No doy más Tipo no puedo esperar más Claro Pero además recién miró Y le digo ¿Me puede decir las pistas de nuevo? Otra vez Otra vez ¿Quién lo trajo? A la mañana en la calle Yo quiero que la saque de una Ya se van a dar cuenta Su nombre siempre en diminutivo Pero las otras dos pistas Una te dio mi cuenta Mira Fernando Te dije una sola pista Te dije una sola pista ¿Cuál era? La pista era Con uno solo te quedas Incluso por haber venido No la pises Que no la pises No la pises Ah, si la pisas se indigna Ah, se tienta o se indigna Con uno solo te quedas corto Es la pista número uno La segunda pista Te la puso él Con un poquito de agüita ahí No es un preservativo No ¡Vamos! No sé, me pareció No hay droga ¡Guau! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Loco! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre, chicas! De verdad, si siguen gritando arriba De lo que yo digo O sea, la parte en la que yo conto Porque recorta, recocó Cada vez se enoja con más gente Eso es cuando uno come Por un rato largo Ya se enojó con todos Bueno, escucha Se va a decir que salgo de comer Es obvio No puedo más Adivinado Está desesperada Viste el que no durmió O está medio bebido Está desesperada Que cree que lo que él dice Se entiende Y todos los demás lo saben Como ¡Está tapada! ¡Está tapada! Te lo dije tres veces Pero no se entendió ninguna Bueno No sé Me rindo Soy malo para estas cosas No, no, no Tenemos más pistas Diminutivo Alfajorcito Un alfajorcito ¿Le pusiste más agua a vos? Dale, chicos, chicos Tranquila, tranquila A mí me tienen que repetir los... O sea, yo digo una pista Vos ponés agua, Diego Es así el negocio este Yo creo que este bloque Lo dividís Son capítulos Y va en una miniserie Este programa no sale al aire Tres programas, por lo menos A mí no me apures Si no me dejan hablar estos pibes ¿Qué querés que hagan? Es un celular inalámbrico Con cámara Y... ¿Por qué no? Fue elaborado por primera vez En 1925 Esa es buenísima Escuchá Unile dos Se callan Una empanada mojada ahí En el café Mulassano En la ciudad de Torino, Italia En la que se ofrecían Más de 40 variedades 40 variedades La medialuna No Es masculino Y en diminutivo El medialuna Y en diminutivo Medialunito Medialunito El medialunito Un abanito Un abanito con chocolate adentro Dale, echamas agua Yo es el momento en que junto Todas las pistas Y algo se me ocurre Pero tengo miedo Con uno solo te quedas corto Su nombre Si no estás diciendo Allá soma Es un submarino Su nombre siempre en diminutivo Y fue elaborado por primera vez En 1925 Churro 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 No ¡Vamos! ¡No! ¡Felicidad! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Me tiraron una pizza! ¡Ay! ¡Pero de tu madre! ¡Por eso Pocha quería llegar! ¡No dame! ¡Veíse a Guchito de Miga Y ya no podía más! ¡Ya no podía más! ¡Vamos a Guchito de Miga! ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte! ¡Escuchame! Estamos todos con la boca ¡Escuchame, Loco Lindo! ¡Escuchá esta canción! ¡Te va a encantar! Noche de Mente Díganos, díganos ¿Quién se atreverá a jugar? Con Coco, Carla y Diego Laverita de la Mente Juegos, tramas, sacerdicos Los sacuchitos recién Pero ahora nuevamente Para venir a traerle la... El pelo es suyo El pelo mío sí, yo lo compré Así que es mío Yo, este color es mirta Un poco mirta Es un mirta, sí Es un mirta Yo lo pido así El 242 El mirta El mirta Sí, yo estaba escuchando La conversación que estaban teniendo Ustedes, a mí me pasó A Pablo Picotto le pasó en realidad Pero le pasó que Mi abuelo murió Y lo cremamos Y quedaron las cenizas Y bueno, después de todos los trámites No te voy a contar todos los trámites Pero resulta que estaba ahí En una bóveda con mi abuela Estaban los dos Y resulta que mi abuela es del campo Entonces había que llevarlo al campo Y había que ir al campo Pero a mi mamá en el medio se le ocurrió Que había que plantar un árbol por cada viejo Así que tuvimos que comprar un árbol Dos árboles Compramos en el vivero dos árboles Para irnos al campo Y entonces ¿A quién le tocó? A mí me tocó Ir a buscar los viejos Al coso Al cementerio Y después volver a casa Y llegamos a casa Pero se nubló Se puso feo Y empezó a llover Llovió, llovió, llovió Los caminos de campo Viste que no, no Llovió, llovió, llovió Y ya no vamos a poder salir Ya no vamos a poder salir Así que mejor, ¿sabés qué? Anda a llevarlo otra vez Así que salí otra vez yo Para el cementerio Con los dos viejos Me dejé los dos viejos en el cementerio Al otro día, a la mañana Nos levantamos Ya clareó, mejoró Mejoró Ahora al mediodía salimos Al mediodía se larga otra vez A llover A devolver los dos árboles Ya había ido a buscar los viejos Los fui a buscar otra vez ¿Pero por qué no se los quedaron A los viejos? Era una buena cosa Vos sabés que yo pensaba lo mismo Yo pensaba lo mismo ¿Para qué llevaron a los del cementerio? Pero de verdad Nunca había paseado con mi abuelo Hacía años que no paseaba Con mi abuelo Por toda la ciudad De una manera Por la plaza Por el parque Por todo lado La verdad Nunca, hacía rato Que no paseaba tanto Con mi abuelo Volverte a recontrar con tu abuelo En ese lugar lúdico En ese lugar así Jugando así Bueno, no venía a hablar de eso yo Pero a lo que venía A lo que venía ¿Qué querés? No, pará Hay que recomendar las películas Sobre todo Las películas del cine nacional Y hay que ser generosos En las redes sociales A la hora de recomendar Porque eso es importante Generosidad a la hora de recomendar Lindo, che Recomendable Vayan a ver Ponga, estrecha, me gusta Todo eso Hay que poner Si no les gusta Para mí está bien que pongan Che, me pareció una mierda Sí, está bien Para mí Sí, está bien Si no les gusta Pero la película rinde Vos ya ves el director El elenco Vos decís Esto va a estar bien Vos decís que si te gustó Te tomes el trabajo De moro Claro, que lo pongan Porque a veces Para lo contrario Lo ponen Para lo contrario Son cizaña la gente Cizaña es mala Se toman el tiempo El trabajo Se toman el tiempo El trabajo Todo, todo, todo Si no mirá Como alguna de estas calificaciones Por ejemplo Que le ponen a la gente En las redes sociales Observada Sobre sus restaurantes Sobre sus bares Sobre algo Mirá Imposible discutir Contra esta lógica Una estrella mala Porque me cobraron los cubiertos Cuando yo pedí una hamburguesa Y que yo sepa Eso se come con la mano Listo, derecha Y tiene razón Y tiene razón Que querés que te diga Tiene razón Mirá, buscando un cargador de pilas Me encuentro con esto Escuchá este Mirá, mirá Mirá, mirá esto 4,7 Excelente Hoy es un día muy especial para mí Estaba muy mal Pasando el peor momento de mi vida Desde que me enteré Que mi señora me engaña Sin gana de nada Sin visión, ni meta Sin rumbo y sin ánimo De hacer nada Pero hoy Hoy recargué las pilas Esto es pila Pero Qué gana de tomarte el pelo Pero a la vez calificarte bien Mirá, un desastre Tremendo esto en Santa Fe En Argentina Un desastre Tuve que dejar el plato entero La papa negra y quemada La crema agria incomible No lo recomiendo en absoluto Un desastre Y abajo le contestan En el restaurante Te faltó decir Que no pagaste el total de la factura Y eso no se hace Y además que los platos Volvieron sin nada O sea que se comieron todo Caladura Pará un poco Porque hay gente Que no entiende Qué es esto Claro Esto es la recomendación De un restaurante En todos ahora Se acostumbra mucho Recomendar y opinar Sí, claro En cada cosa Opiniones, calificaciones Y abajo es el restaurante Claro, el de abajo Contesta el restaurante Claro, el que le contesta El restaurante Es lindo, ¿no? Que es tener un negocio Nada más que para poder Contestarle a la gente Que te dice cosas Pero claro Ni hablar Mirá, en el cementerio municipal Pasé y todos estaban Durmiendo en el suelo Qué boludo Muy bien, ¿eh? Muy bien En el cementerio municipal Qué más, qué más Mirá, mirá este Primer día en la secundaria Y una monja me vino A robar mi almuerzo Almenazándome con un crucifijo El siguiente pone Hay caca en el techo Bueno Son calificaciones De un instituto De una escuela La gente pone esas cosas ¿Ve cómo la gente Se toma trabajo Para poner cualquier cosa En internet? Cualquier cosa Mirá, mirá Pedí Te echaba una siesta Va a la playa Te recibí en la facultad Volvés Todavía no te entregaron El pedido Más lento que la justicia Tremendo Mirá este, mirá En el acceso Hay guardia con matamosca De una señora Que fuma y fuma El hotel no te inspira Como gana de ir Decir, che, voy a pasar Una temporada acá Mirá el taller de electricidad Del papá Mirá, mirá Mirá lo que la gente Pone una estrecha Nunca fui Pone algo Muy bueno Igual es el mejor de todos Muy bueno Porque le parece mal Como no fue Le parece que está mal Porque no fue Claro, no fue Claro, no fue Mira, nunca fui Una estrecha Mirá, este Le habían hecho un pedido Resulta que del lugar No le respondieron Y el otro puse arriba Oh, quedate tranquilo Que ya lo compré Lo mismo a mitad de precio Besito Y abajo le contesta Recaliente el del comercio Ay, pero qué bien No sabés cómo me alegro Si intentás hacerme sentir mal Lo lamento Afortunadamente nos sobran las ventas Por eso puedo darme el lujo De encontrar una respuesta Según el perfil del interesado Ha interesado inteligente Medio inteligente Nada inteligente Y después estás tú Que lo disfrutes No Wow Recaliente Pero recaliente Mierda, eh Pero respeta lo trata de tú Sí, sí Lo trata de tú, eh Lo respeta, lo trata de tú Bueno Pedimos entonces que en redes Recomienden la película Redes, calificación Cuatro estrechas, cinco estrechas Primero la pueden ver Y ver si les gusta Sí, véanla Primero vayan a cine Para mí está en su derecho Sí, claro Ahora van a pasar Bien Lo más lindo de todo Es que se estrena en cines Viste que ahora muchas cosas Van a las plataformas Directo a las plataformas Y yo voy al cine Y veo que se cagan de risa Y digo Esto no lo podría ver Le tengo que ir a tocar el timbre Exactamente Es hermoso ¿Te gusta? ¿Ya fuiste varias veces? Desde que se estrenó Sí, la gente La gente se Sobre todo eso Me pasa que Yo me emociono Cuando se ríen ¿En serio? Sobre todo hay una cena Al final que es como Una tras de otra Que es una cena navideña Están todos los actores En la Me dicen por la cucaracha Que en las redes Hay muy buenos comentarios Y son en la película Sí, les está gustando mucho Y está yendo muy bien Pero me pasa eso Me emociona Cuando veo que se cagan de risa Está bueno Y va a estar en el cine El tiempo que tenga que estar Y después va a estar en una plataforma Lo que decía la gente Y después directo a Rusia Después estamos pensando ¿Por qué de que vaya a Rusia? Sí se despertó Pero porque Natalia ¿No? El sanguichito El sanguichito El sanguichito le cambia la actitud Le cambia la actitud Ah, era hambre Es así Es así Perfecto Porque yo vi que el relato De tus abuelos Era largo Sí Y ella estaba Y yo pensaba Yo le dije Me tirás una pista Y me sacó cagando Porque son compañeros Es solidaria No, pero es así Porque lo que le cambia Así un jamón y queso Así un na na Perfecto Un omelé Capaz un omelé Así Se había traído Un paquetito De esos de papel Si a ustedes no les molesta Sí Querido Fernan Querido Carla Querido Querido Pablo Querido Diego Yo debería cerrar este programa Ah, ya sé En algún momento Para que sigamos En algún momento ¿Qué haría Santiago del Moro? No es Que no lo ganaste Me dijeron Se levanta Se agarra así Te cagas Un día te voy a contar Mi amiga Carla Creo que lo sabe ¿Por qué me peleé Con Vicuña? ¿Por qué? Sí, sabemos No te vas a acordar De eso justo ahora No, si él quiere Padecer lo mismo No, no, no querés No querés Yo una vez estuve En los Martín Fierro Y me dijeron Quién perdía Y el que perdía Estaba en mi mesa Y yo dije ¿Qué hago? Porque estaba muy ilusionado Y de golpe dije Perdés Le digo Escúchame No ganas No Yo te cago a palo El convidado de piedra Y me odió Y sí ¿Qué te parece? Y cuando después perdió Y pudo caretearla Al día de hoy Me lo agradece No voy a decir el nombre Si no lo dice él Y luego El enigmático Mirá Mirá El enigmático Qué bárbaro Increíble Bueno Cuántas cosas Cuántos secretos Cuántos momentos hermosos Hemos vivido Con Fernán Mirás A quien le vamos a regalar Si se merece Un vinasi El recuerdo Pero estaba bien Esto para que nos recuerdes Un memotest No nos olvides Nunca pasás Nunca voy a olvidar Cómo me miraste mal Y para que nos recuerdes También con un juego Tuyo de hijes Tres pibes Regalos de ingenio Regalos que representan Tanto A noche de men Y además tengo problemas motrices Esto puede ayudar Eso ayuda mucho Muy bien Y también puedo tener Más problemas motrices Y como tiene que ver un poco Con la protagonista de la película Este programa Gracias por hacernos el aguante Nos vemos mañana Y este programa Se despide Con esta preciosa canción Tengo que partir Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego Que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno Que me está matando Y ahora sé Que hay gente que No importa más su imagen Que su forma de ser No se dan cuenta Que parecen momias Pero aparentando ser de 23 Tuve tu veneno Tuve tu amor Y también tu fuego Tuve tu veneno Tuve tu vida Y ya no la quiero Tuve tu veneno Tuve tu amor Y también tu fuego Tuve tu veneno Tuve tu vida Y ya no la quiero Y ya no la quiero